Se registró un sismo de magnitud 4.1 grados en la provincia de La Deslao Cabrera del departamento de Oruro. El evento tectónico se registró a 200 kilómetros de profundidad cerca al lago Popó y Orinoca. La magnitud llamó la atención de los sismólogos del observatorio San Calixto. Un sismo de 4.1 a las 13.05 del día de hoy. Y bueno, no tenemos repercusiones, es muy poco probable que se tengan réplicas de este evento. Y bueno, es producto de la subducción que existe desde la placa de Nazca, pero debajo de la placa sudamericana. No se reportaron daños ni réplicas del sismo que tuvo una duración de 10 segundos alrededor de las 13 horas en la provincia de La Deslao Cabrera del departamento de Oruro. No tenemos ningún reporte de que haya podido ser sentido o que haya causado algún tipo de efecto. Esto es porque la profundidad es importante, se atenúan las ondas hasta llegar a la superficie y es posible que hayan podido sentir, pero no hemos tenido ningún reporte de ello. Este tipo de sismos son frecuentes en la región altiplánica de Oruro y Potosí debido a movimientos de placas tectónicas, pero la intensidad registrada este viernes es poco frecuente. El Senado me emite al... El Senado me emite al...